Es la una de la tarde con cincuenta y tres minutos. Le agradezco al mayor José Manuel Molina Espinosa que nos acompaña, a la Secretaría de Defensa Nacional que nos acompaña en este espacio mayor. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Daniel. Excelente. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, para platicar un poco de los espacios, de las vacantes que hay para quienes se quieran incorporar a la Guardia Nacional. Claro que sí, mira, estamos aquí con el motivo de dar difusión al reclutamiento a todo aquel ciudadano, obviamente con nacionalidad mexicana, para que pertenezca al Ejército Mexicano o a la Guardia Nacional. De acuerdo. Para pertenecer a las Fuerzas Armadas o Guardia Nacional, tiene que cubrir requisitos, pero una vez causando alta, también tiene varios beneficios. Te comento algunos. Adelante. Mira, requisito, el primero es ser mexicano por nacimiento y no tener doble nacionalidad. El otro es ser mayor de edad y asimismo no ser mayor de 30 años. Estatura también es muy importante. Para hombres es de unos sesenta y tres y para mujeres es de unos cincuenta y seis metros. El peso también influye y ese cómo lo tomamos en cuenta con el índice de masa corporal. Sí. Iguales respectivo entre hombres y mujeres. Para los hombres es de diecinueve punto cinco a veinticinco punto nueve y para las mujeres es de diecinueve punto cinco a veintisiete punto nueve. Punto importante, este último dato es para entrar a la Guardia Nacional. De acuerdo. Ok. Ahora, igual, no haber pertenecido anteriormente a las Fuerzas Armadas. Ahora, otro punto importante también para quien quiera causar alta como soldado en la atención, como soldado en el Ejército Mexicano o como Policía Militar de la Guardia Nacional, debe presentar su acta de nacimiento, certificado de estudios, cartilla del Servicio Militar Nacional, CURP, credencial de lector, comprobante de domicilio y también algo muy importante, una carta de buena conducta. Esta, como sabemos, es expedida por la autoridad local de donde viva el solicitante. Estamos hablando de requisitos, pero también de beneficios, que yo creo que le puede interesar mucho a la gente que nos está escuchando esta tarde mayor. Así es, mira, dentro de los beneficios, y yo creo que el más importante es el haber y sobre haber. Este, como se ve reflejado, pues como sabemos, cada quince días. Así es. Ese es el primordial. Luego, el servicio médico integral, el periodo anual de vacaciones, que también una vez causando alta, son acreedores a este beneficio. Su seguro de vida, obviamente desde que ingresan a este noble instituto, son acreedores. De igual forma, crédito hipotecario, crédito para adquirir terrenos, compensación de fin de año, centros de bienestar infantil, y algo importante, nosotros como Fuerzas Armadas, constantemente estamos cambiándonos de estado. Así es. Y pues también se nos ayuda con pagos de gastos por cambios de adscripción. De acuerdo. Bueno, en resumen, estos son los requisitos, igualmente la documentación y beneficios que debe presentar aquel elemento que quiera causar alta. ¿Y cómo le pueden hacer para atender esta convocatoria? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Dónde tienen que comunicarse para aquellos que estén interesados? Y sobre todo, ¿hasta cuándo estará abierta, Mayor? Bueno, mira, la convocatoria está abierta para quien cubra los requisitos primeramente, y quien quiera causar alta, lo esperamos en las instalaciones de la 27ª Zona Militar, que está ubicada aquí en Avenida Tlacote, kilómetro 1.5. La colonia es Santa María Magdalena, atención, Santiago de la Punta. ¿En algún horario en específico? Así es, de 8 de la mañana a 14 horas, y quien guste tomar nota de un teléfono comercial que tenemos para atender las 24 horas del día, se los comento, es 442-135-7002. De acuerdo, ¿lo podemos repetir, por favor, María? Claro que sí, 442-135-7002. De acuerdo, pues, Mayor José Manuel Molina Espinosa, le agradezco muchísimo el habernos acompañado para platicar de este tema, y seguiremos en contacto, si usted nos lo permite. Claro que sí, Daniel, estamos a sus órdenes, y como siempre, un gusto. Gracias, igualmente. Ya es la una de la tarde con 57 minutos. En RR Noticias. En RR Noticias.